hola bienvenidos a un vídeo más en esta ocasión nos vamos a estar preparando un curtido para las pupusas aquí tenemos un repollo lo vamos a estar partiendo por mitad primero le retiramos las puntas y lo cortamos en dos le retiramos las hojas de encima no sirven para nada lo más fino que podamos lo vamos cortando de esta forma como lo estoy haciendo ya que lo hemos cortado todo lo pasamos a un bol esto es rápido de preparar y queda tan delicioso con unas pupusitas le agregamos agua hirviendo y este es para que tenga una textura suave lo dejamos reposar por cinco minutos para que no se ablande el repollo solo quede crujiente también ayuda para desinfestarlo lo mezclamos un poco y reservamos rebanamos dos chiles jalapeños de esta forma como le estoy haciendo esto es para que le dé un mejor sabor le retiramos la cáscara una zanahoria de igual forma lo cortamos en rebanadas y reservamos con la ayuda de un colador le retiramos el agua lo regresamos al bol agregamos la zanahoria el chile jalapeño en una taza colocamos un tercio de taza de vinagre estoy utilizando de este una taza de agua una cucharada de sal y lo mezclamos se lo agregamos en el repollo medimos una taza de agua más lo agregamos una buena pizca de orégano y lo mezclamos bien en este punto ya no se toca con las manos para que no se vaya a echar a perder se agarra con unas pinzas para irlo guardando en un frasco de vidrio pues en el auxilio y lo agregamos y lo agregamos y lo agregamos desde la mitad y lo agregamos y lo agregamos con los chiles y lo agregamos le agregamos toda la mezcla del vinagre ya está listo aquí solo se deja reposar unas 24 horas para que tenga un mejor sabor y así debe de quedar ya está listo para disfrutar rico 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 como a mi me gusta nos vemos en el próximo